Música Llegué borracho de amor como toda la noche Querrá vestarme y llenarme de amor sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué hay un otro rollo? La mirada a la piel que me vuelve loco Quisiera ser uno, no puede tampoco ser un ebrio de amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi dolor Que triste me siento por no decir, te quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué hay un otro rollo? La mirada a la piel que me vuelve loco Quisiera ser uno, no puede tampoco ser un ebrio de amor Como siempre es un buto Tu eres mi amor, tú eres muñoz Lo que mola, lo que mola tú Quieres cumbia, queres cumbia Esta canción se llama Nada y le complacemos le gusta nuestra canción Listo, Земl Trién Tener Tener Dicen por ahí que tú quieres volver Que estás a rezar conmigo Dicen que he caído mal Que la vida se engañó contigo Que no para de llorar Mi corazón herido Dicen por ahí que hablas de mi amor Que preguntas por mí muy triste No te olvides recordar Que tú me quedas hace unos años No es que me quieras cobrar De toda tu maldad Pero el hilo que dejaste tú Ahora está tumbado Nada Te juro que ya nada Me quedó bien que la mar Tu nuevo sol Alumbra mi existir Nada Y no me vayas a hablar Ya se puede Seguir Tú hazte cuenta Que no te conocí Que no te conocí No te lo voy a decir Pero para las cuantas No te logramas Pero para las cuantas Pero para las cuantas muy triste, mejor no me recordar lo que tu me sentaste hace unos años, no es que me quieras cobrar de toda tu maldad, pero el nido que dejaste tu, ahora esta ocupado, nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor, tu nuevo sol alumbra mi existir, nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentimar, tu hazte cuenta que no te conocí, nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor, tu nuevo sol alumbra mi existir, nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentimar, tu hazte cuenta que no te conocí. ¿Quieren que cante el Tano? Tano. Señores, yo también tengo ganas de bailar, y creo que hay gente, hay muchachas que quieren subirse a bailar acá con nosotros también, por acá a este lado también, vamos a aprovechar por ahí un pequeño popurrí de cumbia para que pasen, ahí con permiso de la gente, ahí con la inseguridad, los espíritus, vamos a ganarle esto pues, a ver si alcanzamos a bailar con todos los muchachos, ahí le va este puño de cumbia para que bailes, dicen. Andaba sacando papas, una muchachia muy guapa, una muchachia muy guapa, acababa sacando papas, en eso me le acerqué, a esa muchacha guapa, y me dijo la muchacha, me quieres mirar la papa, a que muchacha tan guapa, tenía muy buena papa, papas no me dejaban, que yo le diera la papa. Me puse a sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa, y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa, tu papa no quiso ver, la papa que yo tenía, pero la mucha guapa, mi papa si la quería, a esa muchacha tan guapa, tenía muy buena papa, papas se descridó, y así juntamos la papa. Así que, con eso digo que, con otro, ¡Hey! ¡Torru! ¡Hey! Ahí le va otro juez, Quería hacer un delimitante, invitando a un placer... ...Lizéctris. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Nos sufro! ¡Pare! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Triste para mí Pon la primavera que se van Y me dejas al partir Recuerdo de una mujer que no vendrá Oye, me fuiste luego Luego, me ha hecho ganar de nuevo Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo andar El morir Su cadencia al caminar Provoca un choque visual Deja mi vida que tu linda boca yo pueda besar Déjame amarte Déjame besarte Quiero entregarte Mi corazón Con ese pelo que ven Quienes tuyo a caminar Eres un poco con los ojos En el mundo lindo ver que Tu cadencia al caminar Provoca un choque sensual Deja mi vida que tu linda boca yo pueda besar Ay, ay, ay Y esta va para todos los de seguridad Para todos los de seguridad Vamos Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la pantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentiría Del matrimonio nacieron nueve y nueve Oye, salieron rubios Y yo lo vi Y a mi nadie me lo dijo Que no, no resultó ser un chiquito Ay Mucho amor Y él le hizo daño Y decidió Confesarle a su mujer Así lo hizo y ahora está en mi mundo Oye cabullo A todos los quiero igual Oye cabullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero le digo que el negrito Es la calma Oye cabullo Es hijo mío el negrito Oye cabullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo El negrito es el único tuyo Oye sorullo El negrito es el único tuyo Ándale, ándale Díganle cierto ¡Eh! ¡Eh! Ay mi vida yo te pido un beso Y no me lo das yo te llevo al cine Y no me lo das yo te llevo al cine Y no me lo das yo te llevo al cine Y no me lo das ¡Oh! Y dámelo, dámelo señorita Y no me lo das yo te llevo al cine Y no me lo das yo te llevo a Guaymas Y no me lo das yo te llevo al cine Y no me lo das ¡No! Sigue, 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 sigue Ya regresamos con más de Valentín Elizalde